Hola, me llamo Miguel. Hola, me llamo Belén. Hola, me llamo Karina. Tenemos una catástrofe. ¡Oh, no! Un pájaro se ha golpeado contra nuestra ventana. Esto me da la idea de que debemos poner estampas en la ventana para que no se vuelvan a golpear. Es un túrbido y es un pájaro que canta muy bonito. Está un poco aturdido, pero yo creo que se ha recuperado. Es buen momento para soltarlo. ¡Suscríbete al canal!